Hoy arranca el debate de la reforma política en el Congreso y el contacto a esta hora es con Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como el senador JP de la Alianza Verde. Muy buenos días, senador. ¿Qué postura trae usted sobre temas puntuales y de los que usted les ha puesto el dedo en la llaga? Buenos días. Buenos días, Wilson, y a todos los televidentes de Noticias Caracol. Estamos hoy frente a un segundo debate también de reforma política. Estamos completamente en contra. Hemos fijado una posición muy en contra de las listas cerradas, donde no elige el pueblo, sino elige un cacique de un partido a los futuros congresistas, a los futuros diputados, a los futuros gobernantes de este país. Estamos en contra de eso y haciendo un contrapeso para que la democracia no muera en este país en una reforma maquillada, que, como yo lo dije ya en la comisión primera, la venden como un dulce, pero para mí no es más que un caramelo envenenado. Decíamos, y para precisar, se arranca el debate en la plenaria del Senado, ya para el segundo debate. ¿Y ese caramelo envenenado, por qué? ¿Cuál es el caramelo ahí? Porque ya lo sabemos, aquí en Colombia la política la definen los caciques de cada partido. Yo lo expliqué muy bien y si dejamos que las listas cerradas sean obligatorias, personas como yo, que llegamos con un voto completamente de opinión, ya no podremos estar en el Congreso. Obviamente a mí me favorece, si esa lista cerrada a mí no me perjudica. Si él más votaba el partido Alianza Verde y en próximas elecciones estaría en la cabeza del partido. Pero estoy peleando por los colombianos que quieran llegar aquí al Congreso, que quieran participar en unas elecciones y que no van a poder hacerlo si no tienen dinero para pagar las primeras posiciones, si no tienen una estructura política con la cual obligan a través del clientelismo, de las coimas a los votantes para que los elijan a ellos, si no son manipulables a estos caciques, no van a poder llegar hasta un cargo como estos que es el Senado o la Cámara de Representantes. Usted ya había venido aquí a Noticias Caracol y nos había hablado sobre el tema de la reducción de salarios. ¿En qué quedó finalmente el tema? No quisieron muchos de los que entraron al Congreso predicando ese principio de que tocaba rebajarse los salarios, pero cuando ya les tocó a ellos, ya no lo hicieron, decía usted. ¿Se mantiene? Wilson, el tiempo nos está dando la razón. Ese proyecto que habían presentado para reducir el salario que decían que no se podía en este periodo, sino hasta el 2026, ese proyecto de ley prácticamente se cayó, no les da el tiempo para llevarlo a cabo y por ahora el proyecto que sigue vivo es el proyecto que nosotros estamos presentando, una modificación a la ley cuarta para eliminar la prima especial de servicios que se puso por decreto en el año 2013. Un regalito, un bono de 11 millones de pesos que le dan a todos los congresistas, senadores y representantes mensualmente. ¿Qué harían ustedes, colombianos, si mensualmente les dieran un regalito de 11 millones de pesos? Eso lo tienen los congresistas, aparte de su salario y sus gastos de representación. Senador J.P., es decir, ¿usted estaría en contra de su bancada, en contra de la bancada de gobierno para votar, no solamente en todos estos puntos, sino también de la reforma tributaria? Ya lo he anunciado, estoy completamente sorprendido como se están derrochando el dinero de los colombianos y vuelvo e insisto, no hay necesidad de estar apiceando económicamente a los colombianos si dejan de robarse en los recursos del pueblo. ¿Cómo es que televisores que valen un millón 500, dos millones de pesos, los están comprando a 43 millones? ¿Cómo es que una silla ergonómica sobre la que estoy sentado en estos momentos, que vale un poco más de un millón, las pagan a 17 millones? Y ayer nos damos cuenta que en presidencia compran acolchados de plumón de ganso, imagínense una cosa de esas, en 8 millones de pesos, dos acolchados, televisores de 27 millones de pesos. Entonces están gastando la plata como si el mundo se fuese a acabar mañana y al pueblo le dicen que es que la olla está raspada, que no tenemos presupuesto, que toca meter más impuestos, que reforma tributaria, que subir el precio del galón de la gasolina al doble. Esto es injusto y me opongo totalmente y ya le anuncié a mi partido y al gobierno nacional. Voy a votar negativamente porque no seré un cómplice de que le metan impuestos a los colombianos para que ellos se sigan derrochando la platica del pueblo. Esto puede traer consecuencias políticas para usted dentro de su bancada, ¿verdad? No importa, Wilson, porque es que no importa si este es mi único periodo. Yo tengo que llegar aquí, no a ser cómplice de los politiqueros y no a ser parte de un comité de aplausos, sino a defender al pueblo. Y fue lo que yo les prometí. Les dije, elijan a alguien del pueblo para que cuando les quieran clavar impuestos y cometer injusticias con ustedes, pasar por encima de sus derechos, haya alguien en el Congreso que pueda levantar su voz en alto y defenderlos. Y ese alguien voy a ser yo. Completamente en contra, sin importar si el presidente de la República se enoja, si el presidente del partido se enoja, si los congresistas ya no quieren acercarse, acercarse, hagan lo que les dé la gana. Yo estoy del lado del pueblo. Entre el pueblo y los politiqueros, yo me quedo con el pueblo. Y los colombianos tienen que abrir los ojos porque están tan cegados que en estos momentos tener una posición política clara en defensa del pueblo es estar en un bando o en el otro. A mí no me salgan con ese cuento de que si soy uribista o que si soy petrista. Yo soy del pueblo. Aquí no importa si el presidente es Petro, Uribe, Rodolfo o mi mamá incluso. Si se roban la plata del pueblo, toca hacer un control político contundente, cumplir la palabra, cumplir el discurso, cumplir lo que se dijo en campaña, no decepcionar, ni defraudar, ni engañar a los colombianos. Y eso es lo que estamos haciendo desde el Congreso. Es el sonador Jonathan Ferney Pulido Hernández de la Alianza Verde, más conocido como JP. Muchas gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Tema candente en el Congreso. Estos dos, la reforma política y la tributaria. Muy amable. Wilson, a usted y a los colombianos. Un abrazo. Un abrazo.